... Como directores de Colo-Colo tuvimos una muy buena relación tal es así que creo que no conocían los vestuarios del Monumental en el momento del semestre pasado cuando las cosas iban de maravillas estaban todos los partidos y hasta había que presentarles a los jugadores que las instituciones las manejan capaz que grandes empresarios pero que de fútbol saben poco saben poco porque no todo el mundo entonces cuando uno no sabe mucho de algo hay que asesorarse o hay que escuchar a los que más saben y no me llevo rencor con nadie en desacuerdo en decisiones en que yo no podía, que no comparto nuestra salida tengo que ser, sería una hipócrita si estaría diciendo lo diferente no las comparto, las tengo que aceptar otro poco porque también en su momento yo solicité unos refuerzos que lamentablemente por el presupuesto no se pudieron dar yo tuve la valentía de esto agarrarlo o dejarlo la valentía de no bajarme del barco y continuar y seguir luchando con estos jugadores y hoy no estoy arrepentido de nada pero si voy a esclarecer un poco las cosas para que no quede una cosa ahí dando vueltas que no son reales de pronto estuve hasta mal asesorado en algunos aspectos pero en todo momento quise proteger la institución sobre todas las cosas pues estábamos iniciando los play-offs y después capaz que por proteger tanto la institución dejé de lado un poco Omar Labruna persona pero a partir de este momento si me voy a ocupar de que se pongan las cosas en sí lugar y que quede todo totalmente esclarecido ¿por qué? porque Omar Labruna va a seguir viviendo acá en Santiago de Chile porque yo acá me siento muy bien a gusto y que haya tenido una equivocación no de la magnitud que se dio pero sí, tengo que reconocer no voy a permitir que sigan enjuiciando mi persona